No le voy a preguntar a Facundo, porque no le voy a preguntar a la gente que viene porque no le voy a preguntar a Facundo. ¿Tenés ganas de ser intendente? No le voy a preguntar si puede ser mi celular, no le voy a preguntar a Facundo si está, si es la que se ha realizado alternativa porque te está... Es una pregunta obvio. Vienen intendentes exitosos, tanto por ejemplo acá en Ciudad de Pijó, hay otro, tequilador. Por lo menos te la pregunto de esta manera, ¿juntando experiencias para una eventualidad? No solamente estamos juntando experiencias, lo que planteó José es lo que nosotros estamos haciendo hace más de tres meses. Nuestro equipo de abogados y contadores se están capacitando en la administración pública hace más de tres meses. Estamos haciendo toda una fiscal impositiva nueva, se están reviviendo todas las cuentas, no nos olvidemos que el municipio de Necochete es una crisis económica importantísima, que lo van a entregar con una crisis similar, porque no hay... Uno analiza los ejecutados mes a mes, llevamos los primeros seis meses, sigue la misma proyección, es más, con terminar una deuda superior este año al año pasado. El año pasado nos quedó 80 millones de deudas, este año la proyección nos va a dar que terminamos en 110 millones de deudas con un presupuesto de 360. La afectación es muy grande, cerca del 30% del presupuesto afectado a una deuda. No hay... no se vislumbra un cambio, no se vislumbra un cambio en el ámbito de ingresos, de que realmente la política cambie y se logren niveles de recaudación superiores al histórico del 50%, con lo cual tenemos un panorama complejo por delante. Para eso nos estamos preparando. Y para eso, quien les habla, también se está preparando. Sí quiero ser intendente de esta ciudad y nos estamos preparando para eso. ¿Y qué va a cambiar ser intendente a lo mejor de una gestión de un año y medio, si hay anticipadas, o ya a un tema de gobierno de cuatro años? No, nosotros nos estamos preparando para el 2015. No considero que haya la derecha anticipada. Acá se tocó el tema de rutas. Y sabemos que uno de los tres...